Si yo voy a Chile y voy a una ciudad en particular y digo que soy uruguayo automáticamente me van a relacionar con algo y que les digo que hoy vamos a reaccionar a Puerto Montt Uruguay y Puerto Montt muchos sabrán la historia pero para aquellos que no lo saben aquí le pongo un poquito de eso Mil besos yo le di Exactamente gente Los iracundos Que dato curioso yo no sabía que los iracundos habían estado en Viña del Mar Me sorprendió muchísimo esta presentación si bien la canción yo la reconozco porque yo he escuchado mil veces pero la canción original de ellos no esta versión de en concierto y ahora justo para poner esta parte en el video me topé con este video de Viña y me quedé muy sorprendido porque yo estaba con que los que habían llegado a Viña del Mar habían sido los que cantan la mayonesa bate que bate con chocolate y todo eso y los más recientes que son Marame y Rombay que son de cumbia cheta Pero la verdad desconocía que los iracundos habían estado en Viña del Mar yo sé que los iracundos son súper conocidos en Chile que de hecho le escribí a uno de ellos y nunca me contestó Cuestión gente hoy vamos a reaccionar a Puerto Montt la verdad que conozco poco y nada de Puerto Montt va a ser una sorpresa para mí así que los invito a acompañarme en esta aventura bueno como saben estoy medio desaparecido estoy con el tema del viaje a Chile tengo la cabeza así porque bueno estoy coordinando horas porque no voy en avión voy en bus y bueno y hay que hacer conexiones y bueno estoy con todo ese tema y además estoy con un tema aparte de la cámara que resulta que me compré otra cámara pero es mala es muy mala y no me la quisieron devolver o sea no tomaron la devolución y bueno acá hay plata tirada al santo cohete porque ni siquiera la puedo usar esto me sirve para utilizar en un auto más que nada pero pasa que yo también compré esta porque la original sale muchísima muchísima plata y digo bueno como esta te dice acá 4K Ultra HD que no sé qué que no sé cuánto y tiene Wi-Fi que no sé qué bueno debe tener una excelente calidad de hecho yo la prendo y veo que tiene en la pantallita marca una buena calidad pero claro lo conecto en la computadora y una calculadora graba mejor que esto cuestión estoy con un dilema de esto ustedes me dirán grabar con el celular pero lo que pasa es que mi celular también graba mal y bueno no hay plata para invertir en una cámara así que estoy tratando de solucionar ese problemita que tengo pero bueno nada que no pueda solucionar de alguna forma se va a solucionar yo no quiero grabar y que ustedes vean en muy mala calidad los vídeos o sea es un viaje que para mí es muy importante porque si bien voy a conocer Chile pero también voy a trabajar voy a grabar y no quiero que las cosas salgan de mala calidad entonces bueno voy a hacer lo posible para tratar de conseguir algo como la gente pero la cuestión de las cámaras salen muy caras acá entonces nada la opción sería comprar otro celular pero también los celulares son medio caros y dependiendo la marca y todo eso pero bueno no los aburro más y vamos a comenzar bueno le comento que en una de las ciudades que voy a estar va a ser Concepción, Linares, Parral toda esa zona por ahí voy a andar por ahí así que los que son por ahí estén atentos no sé los días predeterminados todavía pero voy a andar por ese lugar a Santiago pienso ir alrededor del 18 de septiembre voy a ir un día antes probablemente para la parada militar y después probablemente haga un recorrido todavía no estoy coordinando bien el tema de Santiago estoy arreglando más el tema del sur bueno porque la idea es crear contenido más ahí abajo y después en un futuro subir hacia Santiago yo sé que Santiago tiene muchísimas cosas la idea es traerle un material que sea interesante para ustedes como cosas históricas, museos, entrevistas, cosas así vieron que sea interesante y hay harto trabajo gente también de esto tengo que agradecerle a Eduardo que es el que me está ayudando en esto porque la verdad que yo desconozco muchísimo el tema en Chile si yo fuera solo no haría ni la cuarta mitad de lo que pienso hacer en este viaje así que mi estadía por Chile va a estar interesante mucho contenido mucho trabajo es verdad pero va a estar muy interesante y les aseguro que no se van a arrepentir del contenido que van a ver así que nada no quiero aletear tanto porque vieron que mucho abarca poco aprieta entonces mejor esperamos que pasen las cosas pero las cosas por ahora están muy prometedoras y hay pinta de un buen contenido así que vamos a tratar de solucionar los problemas que tenemos ahora para llegar a Chile y darle con todo bueno ahora sí vamos a empezar así es Puerto Montt, Chile el video original lo van a encontrar en la descripción es del canal de Ángel Santos Viaje vamos a darle un like vamos a suscribirlo como corresponde espero que tú estés haciendo lo mismo Puerto Montt, capital de la décima región o región de los lagos es considerada como la puerta de entrada a la Patagonia chilena ya que desde allí se puede acceder a múltiples parques turísticos de la región como el Parque Nacional Alerce Andino Ornopirén Pumalín entre otros desde la ciudad puedes visualizar hacia la costa y vas a ver una hermosa isla llamada Isla Tenglo y hoy he decidido ir a conocerla acompáñame a ver vamos a conocer un poquito la verdad que estoy en desventaja porque no conozco mucho saliendo hacia la isla pero hasta qué hora puede venir la gente para salir hasta la isla Isla Tenglo su nombre en lengua Mapudungún lleva como significado tranquilo y apacible la lengua Mapudungún es la lengua de la etnia Mapuche la etnia indígena más grande de Chile esta isla se encuentra ubicada frente a la ciudad de Puertomón en la región de los lagos es la isla más al norte del seno de Reloncabí y está separada de Puertomón por el canal Tenglo tiene una superficie de 4.7 kilómetros y una población al 2017 de 1.078 habitantes ya pisamos tierra firme cabe destacar que el viaje es bastante corto tardamos aproximadamente unos 4 minutos creo yo ni 5 minutos tardamos espero que valga la pena vamos a ir caminando ya me informaron por dónde es la ruta para llegar hasta arriba así que vamos allá y bueno presupuesto de eso o será gratis la pasada alguien que sea de Puertomón que comente para tener el dato más que nada justamente acá comenzando el camino para la subida ahí está el cartel que dice mirador acceso a la cruz van a encontrar un restaurante donde pueden comer algo antes de subir vamos a mostrarles que venden aquí empanadas y creo que almuerzos también uuuh amigo el otro día me estuvieron diciendo no opines si no probaste el día que yo critiqué el crudo el coso ese de carne cruda si opine sin saber pero a mí me da vasco que le voy a andar mintiéndose a mí me da asco probablemente si lo pruebo me puede gustar pero a simple vista no me gusta bueno en parte si tienen razón porque estoy opinando algo sin probar pero con simple ver me da asco y nada eso o sea es 50 y 50 viste yo opiné sin probar pero también ustedes entiéndanme que si yo lo veo así es como que uuuh guácala pero bueno de gusto no hay nada escrito gente nuevamente unos 300 metros después que comienzas la subida te consigues otro cartel que dice acceso hacia la cruz hacia la cruz un camino acá que tenemos que subir y la subida no es tampoco tan suave no se ve que está inclinada pero a los que somos 4x4 nos sobran caminos hay que tener cuidado con estas plantas que están acá de florecitas amarillas tienen tremendas puyas no sé si las logran ver ajá me acaba de pasar quede como colador el camino de verdad que es muy lindo por lo menos en esta temporada que estoy subiendo si pero muy bonita las flores amarillas que da esta mata aunque cuidado con las espinas y el camino está muy peligroso mira si justo pisa mal y te pegas un golpe y encima caes arriba de las plantas chico para llegar arriba vale la pena ah ya por la motivación que le dijeron de altura de la isla Tenglo es de 27 metros lo logramos a ver a ver a ver ahí está la cruz uuuh si amigo es que las plantitas esas de color amarillo le dan el toque cuando llegamos ahí mirá que belleza amigo encima con la cruz mayor me pude dar cuenta de que puedes acampar con tu familia traer juegos para tus niños y tienes una vista 13 uuuh crucero ah claro puertomón está ay estoy perdido pero está cerca o sea está al lado del mar no entra hacia un lado la ciudad de puertomón y hacia el otro la bahía a ver voy a buscar donde está puertomón ah yo lo hacía más acá tipo por acá lo hacía yo a puertomón pero no está metido acá va ok no está en el pacífico pero tiene salida o sea está prácticamente ahí 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 no sé por qué lo hacía tan tan contra del pacífico ha valido la pena toda la subida que nos hemos mamado dirían la verdad yo no tenía ni idea de lo hermoso que se veía puertomón desde acá ahora voy a venir más seguido esto esto qué belleza amigo las montañas bueno usted no lo ve se va corriendo más pero atrás mío hay una montaña que se ve impresionante ahí usted lo ve mira qué belleza el pabellón nacional acá abajo mío después edificio bastante moderno wow está bueno esto de acá es como sí es del lado que está es como un pueblito acá le decimos pueblito a los pueblos pero no despectivamente sino porque son pueblos chicos es como un pueblito chiquitito pero es como no sé medio raro medio como muy turístico tiene una onda así o sea también sé que es turístico por el hecho de que pasa gente para este lado para subir a la parte de la cruz wow amigo qué belleza de atrás tendrá algún algún significado la cruz vieron que por algo siempre ponen algo y en este caso hicieron la cruz pero más allá del tema de la religión lo hicieron por algo en específico o lo hicieron por hacer nomás y vamos llegando nuevamente a la parte de la entrada y estoy viendo que allá viene un botecito y vamos a aprovechar a preguntarle a ver si nos puede llevar de regreso hacia puerto que si nos damos cuenta no está nada lejos eso que se ve allá puerto todavía viene llegando gente no sé si son locales o personas que vienen también a conocer la isla que raro nunca hicieron un puente para ese lado o sea yo entiendo también en parte que si vos haces un puente ahí matás a la gente que trabaja de esto pero también hallo raro por eso porque no hacen un puente sería más fácil cruzar y tal si somos tres vale gracias y así nos despedimos de la isla muy cercano al centro de puerto mont se encuentra el famoso mercado angelmo donde se puede encontrar una gran variedad de productos marinos frescos como los mariscos pescados y también artesanías y justamente me encuentro en el mercado municipal de angelmo en un tiempo este mercado fue noticia nacional porque hubo unas personas que vinieron a comer y el monto cuando fueron a pagar la cuenta fue exageradamente costoso si no fue algo más de 200 dólares por acá le voy a dejar la foto de la boleta que le hicieron obviamente es un papel a mano que hacen acá a la mierda pero que era de oro o el restaurante ese es caro déjenme acá en el comentario pero por eso se hizo conocido ese caso de un restaurante que le cobró una cuenta muy cara a unos clientes y la viralizaron tanto así que salió hasta en los canales de televisión nacional la gente lo que decía era que esto es un mercado municipal por ende desde el estado donde a lo mejor a los locatarios no le cobran tanto arriendo del local y lo otro es que estamos justamente frente al mar y hay un mercado que es este que se ve acá atrás esto es un mercado donde venden todo tipo de pescados y mariscos entonces se supone que ellos la materia con que trabajan que serían los pescados que es la especialidad de los platos que venden acá como el chupe de jaido pescado salmón y demás cosas no le sale tan costoso porque yo mismo he venido a comprar acá mercancía y de hecho no es tan costoso imagínate las personas que ya trabajan acá que les hacen precios al mayor debería ser mucho más barato para tu poder consumir un plato que te vale tan costoso como fue el que se hizo polémica en el año 2022 acá en el mercado de ángelmo como dato que me llama mucho la atención en chile tiene mucho si bien esto es una zona municipal como dijo ahí pero veo mucho pabellón nacional eso polémica atrás mío ustedes no lo ven hay uno allá hay dos hacia atrás hay dos acá hay otro y por allá atrás hay tres sé que en el sur son como mucho más soberano y hay mucho pabellón nacional en casi todas las casas pero me llama mucho la atención justamente en este lugar en particular en el año 2022 acá en el mercado de ángelmo y aquí tienen al león marino chicos les comento que yo solamente hice el viaje hacia la isla Tenglo que es esta que vemos al fondo pero hay paseos en lanchas que es el paseo largo me comentaba el muchacho que dan una vuelta por el estadio chinkihue que es el estadio de puerto mon y también pasan por una parte que se llama el club de yates esa vuelta vale 5 mil pesos y nosotros solamente pagamos mil pesos hasta la isla Tenglo así que ya saben el dato por si quieren dar la vuelta completa es una navegación aproximadamente de entre 30 y 40 minutos ok ya lo que pregunté al principio me lo respondió recién yo nací en una ribera del arauco vibrador que cracks son este tipo de gente que toca guitarra y toca otro instrumento ayer estuve viendo un video que me pasó Eduardo de un chiquito un nene que tocaba los bombos los tambores no se que colgado acá en la espalda y con los pies o sea era una cosa de loco y el niño bailaba y bailaba es una locura el ingenio que tiene este tipo de gente y luego de la isla nos fuimos hacia la costanera de puertomón cabe mencionar que esta costanera fue remodelada hace poco tiempo y yo no había tenido la oportunidad de venir a disfrutar con mi familia que beses quedó muy bonita tiene parques infantiles canchas deportivas y un skate park enorme en la costanera puedes encontrar algunos kioscos que te venden como bebidas jugos naturales y algunas cositas para comer y acá en la costanera también puedes encontrar la famosa estatua de los enamorados sentados frente al mar además que es loco uno se pone a pensar de donde habrá salido la idea esa de los siracundos cantar esa canción y esa estatua sentado frente al mar será un reconocimiento justamente por esa canción muchas preguntas lugar ideal para pasear hacer ejercicios y disfrutar de la naturaleza está muy lindo el parque amigo y el pabellón nacional le da el toque especial aparte no es por nada pero la bandera chilena como que queda linda con el contraste del cielo el sol es que es muy linda es muy linda resalta mucho y después de haber recorrido la costanera nos fuimos hacia Peyuco una parte que tampoco había tenido la oportunidad de conocer y hoy me fui a caminar un rato por toda la orilla del mar es un espacio muy bonito para venir a hacer deportes como patinaje ciclismo ir a trotar o simplemente caminar para admirar el paisaje esta completa esta era la zona discotequera de la ciudad lugares que ya no funcionan así sino que ahora son restaurantes y ventas de comida rápida mira o sea que ya no hay discotecas que buenas motos está como muy completa la parte no sé como le dicen a ustedes yo le digo costa o rambla no sé como le dicen a ustedes esta parte pero está muy completa porque tiene ciclovía y tiene lugares para estar sentado tiene parques tiene escaleras para bajar no en todos los lugares encontrar esto luego nos fuimos al mall costanera en este centro comercial puedes conseguir muchas tiendas de marcas reconocidas el mall este yo vi que hay mucha gente que fue a grabar acá no de hecho no miré ninguno pero es uno de los más importantes o mero amarillismo que le hacen de propaganda déjenme acá en los comentarios si es uno de los más importantes o creen que no porque viste que a veces agrandan para llamar la atención te dicen este es el lugar más grande pero no después resulta que hay otro así que informenme acá abajo si es o no es y cuál es el más importante en Chile sé que este es una obra importante tienes un buen cine una feria de comida amplia puedes conseguir bancos también tiendas de retail como Falabella Ripley La Polar Ites entre otras es un lugar muy grande pero no sé si es el más importante esa es mi duda puede ser de que de Puerto Monti sea el más importante pero no sé si de todo el sur costanera está elegantísimo mirá tiene como 5 1 2 3 4 pisos oh no 5 pisos que he visto y bueno mi gente esto fue todo por hoy suscríbase al canal recuerden darle me gusta al video y compartirlo ya yo acabo de pagar el ticket de estacionamiento en el centro comercial y ya nos vamos a casita nos vemos en un próximo video bueno muy lindo su video querido ángel bueno conocí un poco de Puerto Montt la verdad que no conocía es más como lo dije en el video pensé que estaba más en la zona cerca del pacífico no lo hacía un poquito más adentro siento que me faltó conocer un poco más debe de haber un poco más de historia o lugares por conocer pero ya se dará la oportunidad de poder conocer o de poder mirar otro videito así que si tienen alguno para recomendarme lo pueden dejar acá en los comentarios les agradezco un montón por haberse quedado hasta el final de este video no olviden comentar el video y compartirlo que eso es muy importante estoy medio tonto no sé qué me está pasando me pegó como algo recién no sé me dejó tarao bueno nos vemos que pasen muy bien en un próximo nos vemos gente que pasen muy bien nos vemos en un próximo video bye bye adiós yo creo que son las luces tengo demasiadas luces y hoy justamente hace frío y estoy con la estufa eléctrica acá abajo y creo que el calor de la estufa me golpeó me dio duro me dio duro bueno bye adiós ¿por qué miro para allá si la cámara está acá? todavía no aprendo amigo no aprendo ahora sí chao así yo beaucoup la cámara me me dio hay una aquí yo etcétera